¿Cuál es el mensaje para la ciudadanía, para la gente, el ambiente del deporte, sobre todo en materia institucional? Lo que queremos es que nos sigan teniendo paciencia, como lo hemos hecho. Hoy verán que nuestra ciudad sigue proyectando hacia adelante la apertura de las actividades físicas y deportivas. Es resultado positivo al trabajo que está haciendo la comunidad, a esto que vemos hoy reflejado acá. O sea, que un equipo de trabajo, que un emprendedor que tiene su espacio privado, que ha perdido plata, que el Estado está tratando de acompañarlo, ha tomado la decisión de saber cómo acomodarse y empezar. En esto yo creo que es donde tenemos que copiar todos, porque hoy Comodoro Rivadavia vive esta vida o este momento privilegiado debido a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Muy pronto podamos poner en marcha nuestro gimnasio, que podamos recibir a nuestros alumnos. La verdad que a nosotros nos llena y con eso no queremos más. Hoy nos encontramos con la posibilidad de poder empezar a trabajar, el cual nosotros como equipo asumimos toda la responsabilidad, cumplimos con todas las cosas y vamos a seguir cumpliendo con las cosas que vayan surgiendo, porque seguramente esto va a ir evolucionando, va a ir cambiando. Y bueno, la realidad de hoy es que estamos próximos a poder empezar a trabajar y estamos realmente muy contentos con la gente de deporte que nos ha dado la posibilidad y personalmente también muy contentos con todo el equipo del G5 Club, con toda la gente que nos rodea, porque sí es un trabajo muy fuerte. Y a la espera, a la espera de tener a la gente y poder empezar a darle a la gente un cambio en su rutina que es tan necesaria.